Vamos con información en el ámbito de los transporte y conectividad, porque avanza también la renovación de líneas de buses, pero también afloran algunas situaciones de desafíos en algunos sectores de Concepción. ¿Cuáles son ellos? Todos los detalles con Carlos Quintana. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos específicamente en el sector de Palomares, aquí en la comuna de Concepción, precisamente porque queremos averiguar nuevamente los problemas de conectividad que les toca vivir a los vecinos y vecinas de este sector en particular. No olvidar que por lo menos aquí los buses o el servicio de microbus que transita aquí es específicamente los buses Géminis, también los buses que son Palomares o también los buses Las Bahías. Sin embargo, nuevamente, el problema de la poca circulación está obviamente perjudicando a muchos vecinos y vecinas que tienen que trasladarse en muchas ocasiones a otras comunas para poder acceder a sus trabajos correspondientes. Poca circulación y al mismo tiempo mucha saturación al momento de llegar a los hogares. Conversamos con algunos vecinos del sector. Pasemos a escuchar algunas de sus declaraciones. Es que están esperando una hora, se salen del recorrido, la gente toda para acá, no llegan los estudiantes. A la tercera edad, como yo, los miran y chao. A las siete ya no tenemos molización para acá. A las siete de la tarde ya no hay molización. Ni de Tarcahuano, ni de Chihuayante, ni de un lado. Quedamos encerrados aquí nomás. Y una en la noche uno tiene que estar a las nueve. Nueve ya aquí en su población porque ya no hay. Corren micro hasta las diez o once pueden correr. Y a veces, como le estaba contando, que a veces se pasan las micro. Y a veces, cuando vienen muy llenas, la micro siempre tiene que pasar por esa calle, por la avenida Nonguén. Y cuando vienen muy llenas, se salen de ahí y pasan por aquí, dejando a la gente botar. Tan solo una muestra de lo que le toca vivir a algunos vecinos y vecinas de aquí en el sector de Palomares y que se da en el contexto de anuncios que tienen relación con la innovación del servicio de transporte público en el Gran Concepción. Específicamente con el estreno de estos buses de alto estándar que funcionan a base de diésel y que también disponen de diferentes herramientas para las personas que utilicen este servicio. Estamos hablando de Wi-Fi, tiene conexión USB. USB al mismo tiempo dispone de diferentes herramientas para poder garantizar el acceso a personas con algún tipo de discapacidad que necesiten entrar al bus. Le preguntamos sobre esto al Ceremi y también le consultamos respecto al anuncio que se dio en la mañana respecto al reinicio de actividades del servicio de Biotrén tras los trabajos que se estaban haciendo en las cepas del puente ferroviario que también generó algunos atochamientos durante la mañana. Le consultamos también respecto a eso al Ceremi y también respecto a la posibilidad de incluso volver a considerar la restricción vehicular. Pasemos a escuchar algunas de sus declaraciones. Estamos muy contentos de que este bus pueda estar circulando ya en las calles del Gran Concepción y esperamos que en la medida que vayan transcurriendo los meses podemos incorporar más de este tipo de buses. El conjunto de todas estas medidas ha llevado hoy día durante la punta mañana a tener efectivamente ciertas circunstancias, ciertas medidas, ciertas ocasiones en las cuales hemos visto por ejemplo un atochamiento en las estaciones del tren. Lo que nosotros principalmente atribuimos a ello es al aumento de los pasajeros del Biotrén por una parte pero fundamentalmente a que Biotrén ha retomado los horarios normales cuando el puente está en operación. Nosotros también lo hemos dicho, no solo en esta ocasión, sino que anteriormente también como Ministerio de Transporte estamos disponibles a evaluar y a revisar cuáles serían los fundamentos de una medida como esta, considerando, vuelvo a decir, todas las complejidades que tiene el cuartal, las libertades de movilidad de las personas. Claro, anuncios importantes que tienen una directa relación con la modernización del servicio y también garantizar el acceso, la inclusividad que es súper importante. Sin embargo, también está pendiente el tema de la circulación vehicular en diferentes puntos del Gran Concepción tópicos que son importantes al momento de aplicar estas nuevas iniciativas. Nosotros estaremos pendientes a cómo va evolucionando esta situación. Muy buenas tardes.